Muy buenas guardianes, soy Arnis de universodestiny.com y hoy os traigo una interesante entrevista a David Allen, el productor ejecutivo de Bungie. La entrevista está colgada en el portal Metro y os dejo abajo en la descripción el link de la misma para que el que quiera leerla de forma literal pueda hacerlo, pero yo os voy a contar cuáles fueron los puntos más importantes de la entrevista y cómo salió más o menos airoso de las afiladas preguntas de los chicos de Game Central. Así que si tienes curiosidad, quédate conmigo y vamos a verla. La entrevista toca todas las partes fundamentales en torno a Destiny 2. A modo de índice podríamos decir que habla del sentido de la secuela, de la evolución de Destiny 1 desde la idea original hasta su lanzamiento, de la historia y la facilidad de comprensión de la misma por parte de los jugadores, las características de la campaña principal, también hablarán de los enemigos, también hablarán del escaso contenido nuevo de los planetas, las razas, las subclases y las clases, tratan las características del factor de exploración del mundo abierto en Destiny 2 y por último sobre los 60 FPS en consolas y en PC. Vamos punto por punto. Los chicos de Game Central empiezan la entrevista hablando de que para ellos, debido a la cercanía de Destiny con los MMO, aún no ven claro el sentido de hacer una secuela del juego y que si esta entrega es para ellos la segunda oportunidad de hacer algo más parecido a la idea original de Destiny 1, que era bastante diferente a lo que ha resultado siendo con el tiempo. La respuesta a este afilado inicio ha sido tajante. Para Bungie, Destiny es un juego de acción con un fuerte peso narrativo. Desde Destiny 1 han tenido muy claro el camino que la franquicia debería de seguir y en Destiny 2 sabían que querían contar una historia grande con temática que fuera fácil de identificar. En este caso nos han propuesto dos temas importantes, la pérdida y la recuperación. Pérdida de los poderes, del hogar, de la comunidad, Dominus Gold nos arrebata todo lo que conocemos y tenemos que recuperarlo. Esto, vamos, el contexto que ya sabemos todos los que estamos siguiendo un poco las actualizaciones de información de la secuela de Destiny. Con respecto a esos cambios en Destiny 1, Alan niega que Destiny 2 vaya a ser una vuelta a lo que Destiny 1 tendría que haber sido. Aunque sí que es cierto que no lo dice claramente, básicamente porque en ningún tramo de la entrevista habla claro. Pero responde algo que es muy lógico. Dice que Destiny 1 se lanzó y desde el primer momento ha ido cambiando y modificándose según el feedback de los jugadores. Y que gracias a esa experiencia de tres años con Destiny 1, Destiny 2 han podido construirlo con conocimiento de lo que funcionó y creían que no funcionaría y también al contrario. Es decir, toda la experiencia de Destiny 1 ha cambiado la visión de muchos detalles, de muchos aspectos en Destiny 2. Pero, según dice, nunca han cambiado los pilares fundamentales que ellos siempre han tenido claros desde el principio. Que son una historia potente, espacios nuevos y muchas cosas que hacer, nuevas formas de jugar juntos, de formar clanes y básicamente lo que ya nos han ido vendiendo a lo largo de estos meses. Pasamos al tema de la historia y sobre este tema, que es uno de los más importantes en Destiny 2, como ya hemos dicho antes, lo primero que Games Central decide preguntar es ¿cuál cree Bungie? Que es el nivel de comprensión medio que tiene un jugador sobre el argumento del juego hasta ahora y si han trabajado en la forma en la que nos acercamos a la historia del juego. Allen habla aquí de la situación ventajosa que les ofrece que Destiny 2 vaya a estar tanto para nuevos jugadores como para antiguos jugadores. Lo ven positivo, ojo al dato, porque les brindan la opción de reintroducir personajes de la franquicia y volver a recordar los aspectos más básicos sobre los que trata el juego. Básicamente es una segunda oportunidad de volver a empezar, de volver a empezar desde cero. Sobre el Grimorio, que es básicamente el cómo nos acercamos a la historia del juego, los jugadores, nos cuenta que una de las prioridades en Destiny 2 es que todo el mundo entienda la historia y el contexto. Es cierto que piensa que hay momentos en los que el jugador tiene que dejarse llevar y aceptar que comenzamos a jugar en un punto donde ya hay una historia anterior y seguimos a partir de ahí, un poco hacemos salto de fe. Sin embargo, en Destiny 1 había una gran historia con mucho trasfondo que podíamos ir desbloqueando a medida que jugábamos y creerla fuera del juego, las cartas de Grimorio. Y en esta ocasión, como ya han comentado otras veces, Allen nos recuerda que van a introducir todo lo que puedan dentro del mismo para hacerlo más asequible. De aquí la lectura que se saca es que, bueno, saben que no ha sido la mejor manera de contar las cosas y que en Destiny 2 pues tienen la segunda oportunidad de arreglarlo. Después de hablar de la historia, en la entrevista se trata el tema de la campaña principal. Después de ver varias veces esta campaña, de ver el gameplay y de jugarlo, Game Central saca semejanzas con Halo y con Call of Duty, destacando sobre todo su aspecto lineal y dejando que Allen diferencie a Destiny 2 de estas dos referencias. La respuesta vuelve a ser algo ya mencionado al principio de la entrevista, dice que Destiny y en particular Destiny 2 está pensado como juego de acción y quieren que sea el mejor juego de acción que existe. Y con respecto a su linealidad, nos recuerda que conforme juguemos encontraremos nuevos destinos, mucha exploración y la posibilidad de buscar los sectores perdidos, eventos públicos, etc. Digamos que hace un poco oídos sordos a la crítica hacia la campaña para desviar nuestra atención y contarnos que habrá muchas cosas diferentes que hacer en Destiny 2, ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Sobre los NPCs, los bosses o jefes de asalto y raids, nos cuenta que han trabajado mucho en la dinámica de los mismos para evitar, en la medida de lo posible, que puedan matarse fácilmente si solamente te limitas a esconderte y disparar. Según él, han trabajado para que estos retos sean más dinámicos y no estén solo centrados en hacer puntos de daño al boss y que caiga cuando caiga. Y tras esto se trata uno de los temas con más quejas o con las quejas más sonadas desde la presentación en mayo y es la falta de contenido nuevo en la secuela. Él nos da la visión de Bungie al respecto, con la que espero que en los comentarios me digáis si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, ¿vale? Él comenta que Destiny se sustenta en unos pilares fundamentales y que sin ellos no podría ser el mismo juego. Es decir, construir sin el juego en PvP, sin el juego en PvE, sin la caracterización o personalización del personaje, sin los eventos públicos, eliminar algo de lo que le hace grande sería que dejase de ser Destiny. De manera que para Destiny 2 han construido a partir de las partes seguras e irreemplazables del juego. Esa es la respuesta a la queja de la carencia de elementos nuevos o elementos sorprendentes dentro de la secuela de Destiny. Sobre otros temas que causan un poco de Mella también habla más o menos abiertamente. La falta de nuevas razas aliens. Nos dice que esperemos a luchar contra la Legión Roja y conocer todas sus unidades antes de hablar, entre comillas, y que además nos esperan razas que van a repetir en esta secuela y de las que aún no han hablado abiertamente. Os recuerdo, si no lo habéis visto, que vimos poseídos en el tráiler que sacaron en las conferencias de L3. No sabemos qué otras novedades tendrán escondidas por ahí. Y donde más se explaya es a la hora de hablar de por qué solo hay o solo encontramos una subclase nueva y también el por qué no hay ninguna clase nueva completa. Su respuesta es que en Bungie creen firmemente que las tres clases no están exploradas a fondo aún, que hay muchas formas de abordarlas, hay muchos caminos nuevos que descubrir y formas nuevas de utilizarlas. Así que no ven necesario más cambios en las subclases, aunque alguna vez se lo hayan planteado. Sobre el cambio de clases, sobre crear clases nuevas, lo ven totalmente imposible. Principalmente por dos razones. Porque dentro del equipo es algo que se les hace muy cuesta arriba. Nos comenta que cuando ellos trabajan en el juego lo hacen pensando en el titán, en el hechicero y en el cazador. Y en segundo lugar, porque cuando miran a la comunidad que existe alrededor del juego, cuando nos miran a nosotros, según él comprueban que la relación de proximidad que hay, entre cada jugador, cada persona y la clase preferida de esa persona en cuestión, ven que es algo con lo que nos identificamos profundamente y que dice que algo así, así de cercano, así de fuerte, entre comillas, pues no nos lo pueden quitar. Yo no sé qué pensáis vosotros. En mi caso es cierto que siempre juego con titán, pero bueno, de ahí a que no pudiera jugar con otra clase, pues no lo sé. Creo que es un poco exagerado, pero bueno. Siguientes temas y ya estamos ya en el final. A la pregunta que qué es lo que hace grande a la exploración del mundo abierto que tanto bombo está dando en Destiny 2, Alan vuelve a responder, vuelve a hablar de la cantidad de cosas que vamos a encontrar para hacer en Destiny 2 y que las recompensas que vamos a conseguir haciendo esa clase de actividades nos van a incitar a seguir explorando. Esto dice, es una de las grandes experiencias que quieren conseguir hacer prioritaria en Destiny 2 y antes de que sigas preguntando más o empieces a escribir en los comentarios sobre las recompensas, no ha querido comentar nada al respecto. Dejan un tema escabroso para el final, dejan el tema de los inexistentes 60 FPS en consolas, algo que confirma David Allen que no veremos en Destiny 2 debido al tiempo que tienen en desarrollar la secuela. Así que si teníais esa duda, pues punto final, porque no vamos a verlo. Y ya sí, la pregunta final, algo que sé que muchos de vosotros os habéis estado preguntando, nosotros también, veremos batallas espaciales al estilo Halo, pues desgraciadamente Allen no ha respondido a eso, pero yo me voy a arriesgar y digo que en algún momento lejano de Destiny 2 podremos luchar contra otras naves, me voy de valiente, digo que sí, no sé qué diréis vosotros. Y nada más, espero que os haya gustado el resumen de la entrevista, recordad que tenéis abajo en la descripción del vídeo el link para todo aquel que quiera leer más al respecto, déjame tu opinión, nos encanta leer todo lo que pensáis, todo lo que teorizáis y nada más, nos vemos muy pronto, un saludo y hasta luego.